¿Sabías que ahora puedes incluir más bienes muebles como garantía para amparar obligaciones? ¿Y que si hay incumplimientos de dichas obligaciones, el acreedor puede acceder a un procedimiento para hacer efectiva la garantía? De esto se trata la ejecución especial de la garantía mobiliaria, un procedimiento rápido, virtual y confiable que puedes adelantar en nuestro centro de conciliación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!